Si intentaste dibujar el paisaje urbano seguramente te encontraste con algunos problemas como no saber por dónde empezar a dibujar, qué detalles incluir y dónde y ni hablar de que el dibujo se parezca aunque sea un poquito a la fotografía de referencia. Estos y muchos otros problemas que sólo te alejan de tu proceso artístico. En mi camino como acuarelista pasé por esto durante mucho tiempo. Nunca lograba que mis acuarelas se viesen como yo quería. Después de tantas frustraciones descubrí dónde se escondían uno de los más grandes errores. En el boceto. Esto me llevó a probar distintas técnicas de dibujo que separadas no me terminaban de convencer y tampoco se adaptaban a mi proceso creativo. Así es como comencé a crear un método que fuera cómodo y flexible. Adaptado a mi forma de trabajar con la acuarela combinando diferentes herramientas de diferentes técnicas. Este método es tan flexible que me permite a día de hoy poder crear de forma fácil y rápida bocetos perfectos para acuarelas abstractas tanto como para pinturas mucho más detalladas. Con más de mil obras creadas usando este método pude condensarlo en sólo cuatro pasos y ahora quiero compartirlo con vos para que nunca más te vuelvas a frustrar intentando dibujar el paisaje urbano. Porque con este paso a paso voy a ayudarte a elegir y adaptar la fotografía perfecta para tu dibujo y que en ella aprendas a reconocer los elementos principales y también la perspectiva. Para que así puedas pasar toda esta información al papel y concluyas el dibujo perfecto con los detalles finales. Todo esto lo vas a aprender en 10 lecciones de vídeo acompañada con material descargable a los cuales vas a tener acceso de por vida para revisarlo cuantas veces quieras. Y junto al método vas a recibir un pdf para que aprendas a dibujar figura humana y lo puedas agregar a tus dibujos desde un comienzo. Ahora sí, animate a aplicar el método de los cuatro pasos en tu proceso de dibujo y disfruta de crear paisajes urbanos únicos llenos de arquitectura y movimiento. Nos vemos en clase.